¿Por qué no utilizamos los medios como televisión para esparcir el mensaje de igualdad? Simplemente porque cuestan dinero y nuestro mensaje, como puedes escuchar en las preguntas frecuentes, es un tanto espantoso para aquellos que ahora están en el poder y que protegen su poder a través de acciones de avaricia y destrucción, donde no participarán en dar como les gustaría recibir. Así que desafortunadamente Destiny y el Sistema Igualitario Monetario, así como la Fundación de Vida en Igualdad, están fundados por individuos a través de una cuota mensual, a través de la participación ya sea en el Destiny iProcess o de la participación al comprar libros de blogs o libros del Sistema Igualitario Monetario, entrevistas, etc. en cuanto salgan mensualmente en la tienda de la Fundación de Vida en Igualdad. Así es como es fundado por ahora todo este movimiento. No hay fondos viniendo de ningún gobierno o de alguna corporación u organización sin fines de lucro. Todos somos únicamente seres humanos juntos en este grupo, empujando para que esto sea una realidad. En un tiempo al crecer las ganancias, entonces podremos comenzar a considerar si es que anunciar es lo adecuado, usando ya sea televisión, documentales, videos, etc. Todo será cuestión del presupuesto. Así que si quieres ser parte de la solución, apoya comprando libros de blogs, haz el curso de Destiny iProcess para que eventualmente puedas apoyar a otros destonianos y así apoyar la Fundación de la Vida en Igualdad y de esa manera podremos publicar el mensaje mucho más rápido. Actualmente el tiempo proyectado para que esto funcione óptimamente es el año 2020, porque ya hemos estimado cuánto nos tardará en poder obtener todo el dinero juntos para hacer campañas entonces de tipo publicitario y la educación que también es necesaria. Por ende, esto llevará tiempo. Obviamente entre más dinero esté disponible y más gente se una, mucho más rápido podremos compartir el mensaje y mucho más rápido podremos compartir la educación disponible. Gracias por ver el video.